Amigos de toda Centroamérica y del mundo, acá estamos cubriendo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones en Honduras y tenemos el informe del más reciente boletín del Tribunal Supremo Electoral de Honduras. Vamos a colocar las mesas, en cada mesa se van a abrir las maletas, se van a tardar los votos y se van a sacar actas con copias para cada uno de los dos partidos. ¿Cuánto va a tardar eso? Va a depender la serenidad con que puedan tardar las mesas, puede tardar un día o puede tardar hasta el día siguiente. Lo importante es notificar al pueblo direño que hoy el tribunal concluye con el justinio ordinario basado en las actas y que mañana iniciaremos la justinia especial de esas 1031 actas. Queremos agradecer al pueblo direño reiterarle nuestra perversión a los partidos políticos, a sus dirigentes, a su candidato, que haya calma en el país. Las actas que están ahí, dos cosas, pero llenadas por los partidos políticos. Segundo, los partidos tienen todas esas actas, exactamente iguales, las tienen todas. Y también tienen las actas que tienen en consecuencia. O sea que no hay ningún acta que nosotros no tengamos, que otros tengamos y que ellos no tengan. Y eso quiere decir que ellos bien saben cómo está la situación, que hay mucha transparencia, y sobre todo nos comprometemos a que el tribunal no va a declarar ningún ganador hasta que las 18.128. 6 mesas, 128 mesas, hasta que sean escrutadas en un 100%, el tribunal va a declarar un ganador. Le agradecemos que tramitan este mensaje. También no daremos más anuncios hasta que finalice el escrutinio. Y una vez que finalice, con los datos totales que se van a ir subiendo de manera permanente, ya sabremos y podemos anunciar quién va a reír los destinos después del escrutinio durante los próximos cuatro años. Amigos, recuerden que informaciones como esta y todos sus detalles también pueden verlos en nuestra página web www.c24.tv Ahora los invitamos a que continúen con más de nuestra programación.